Agüita Agüita Desde Jalisco Toño Leure Agüita Hoy me voy a portar mal Porque quiero ir a bailar Publicar en Instagram Que ando buscando galán Yo bailo la cuña con mucho sabor Es que todo el pato yo soy el mejor No pasa mamá, voy a estar reggaetón Sin buscar pareja nena aquí estoy Agüita Mami déjame salir Ya deja de discutir Solo quiero ir a bailar Y una chela a disfrutar Yo bailo la cuña con mucho sabor Es que todo el pato yo soy el mejor No pasa mamá, voy a estar reggaetón Sin buscar pareja nena aquí estoy Mami Soy borracha pero buena muchacha Y vuelve a la niña Su, 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 su Yo siempre pedí Y una chela a disfrutar No pasa mamá 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 S acceptable Sé que tengo que sentir Pero una chela No pasa mamá No pasa mamá Que seco Ya no me llames mamá, no te voy a contestar Ya termine mi quehacer, porfa deja de joder Yo bailo la cuna con mucho sabor, de todo el pato yo soy el mejor Rumba, soy mamá, voy a estar reggaetón, si no estás pareja nena aquí estoy yo Mami, ya por favor, déjame salir 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 Mami, ya por favor Mami, ya por favor